donde se detuvieron a dos jóvenes que traían en su celular, anoche traían en su celular que iban a hacer algunos disturbios en las casillas el día de hoy, fueron detenidos anoche también por la policía municipal. ¿Qué lectura le dan a este tipo de detenciones? ¿Es gente que quiere pues como alborotar el gallinero como se dice o qué lectura le da como autoridad? Bueno, como siempre asustar a la ciudadanía para que no salga a votar, asustar a los ciudadanos, pero los ciudadanos están bien resguardados y así que pues salir a votar, ya es tarde, ya es la una y media de la tarde, hay que seguir apretando. Pregunta acá en www.punto.norte. Hola, ¿qué va a ser el resto del día? ¿Dónde va a ser el resto del día? ¿Dónde va a esperar los resultados de las elecciones? Pues hoy me toque descansar, ¿no? Me toque descansar, bueno, relativamente razón de la campaña, pero razón de mis funciones estamos muy atentos a todos los disturbios, a que estén cuidadas las casillas y a lo que nos toca en razón de la seguridad de los ciudadanos. ¿Cuántas atenciones mencionaba que son mucho por parte de las relaciones de sus publicios? Hasta ahorita llevamos más de 10. ¿Hasta ahorita? ¿Alguien está saltando para preguntar? No, no. No sé si ya has preguntado, ¿cuántos elementos desplegó el municipio, elementos de seguridad? 477, 477 elementos. ¿Algunas zonas en específico? Sí, en todas las zonas, porque pues así como hubo alguna cuestión aquí en el Oxxo de Playas, también hubo cuestiones en la zona esta, entonces estamos igualmente distribuidos. Anita. ¿Qué reportes, como más relevante, nos puede compartir que tenga ahorita? Hasta este momento un lesionado, un lesionado por parte de un partido político que se encontraba en un Oxxo de aquí en Playas y pues tenía una lesión en el glúteo, hasta eso es lo más grave que hemos tenido hasta el momento. Anita, de este lado, presidente. ¿Pregúntale, además de estos 477 elementos que fueron desplegados, ¿podría haber más en dado caso de que en dado caso de que en dado caso de los gobiernos? Bueno, tomamos en consideración que también debe estar por ahí actuando la Guardia Nacional y los elementos del Estado. Yo hablo propiamente de lo que tengo en el municipio, de lo que yo tengo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta los elementos estatales y la Guardia Nacional. ¿Hubo alguna mesa previa de seguridad para discutir el tema de las zonas? Efectivamente, la semana pasada citó a la mesa de seguridad la gobernadora y ahí se habló de la estrategia, los elementos y qué disponíamos cada quien. Adelante, alcaldesa, referente a lo del conjunto de impugnadores en la mañana, se mencionaba que podría haber sido un ataque directo a un empresario, no sé si tenga más información al respecto. Sí, sí tengo cierta información. Este empresario ya había tenido alguna situación en el 2000, bueno, hice algunos años, no quiero precisar el año, pero ya había tenido un conato de homicidio y en este momento, el día de hoy, fue lesionado, es lo único que tengo hasta el momento. Y una persona por daño colateral, pero ya hay un detenido. ¿Y estas encontraron a 100 filas para votar? No sé efectivamente dónde se encontraron, todavía no tengo el dato exacto. ¿Rita, Teresa? ¿Un reporte? ¿Un reporte? ¿Un reporte? ¿Un reporte? ¿Un reporte? Gracias.